Compañeras y compañeros de la nueva fuerza democrática, las elecciones del pasado 29 de octubre marcaron un hito en la vida de nuestra democracia al castigar en las urnas a un gobierno soberbio y sordo que llegó al poder mediante la fuerza vandálica y el fraude con el propósito de destruir a Colombia. El pasado domingo las mayorías de Colombia dijeron clara y tajantemente no más. La nueva fuerza democrática superó hace apenas unos meses un sinfín de obstáculos para que le fuera restablecida su personalidad como el movimiento que surgió con gran acopía popular en el congreso tras la constitución de 1991 a la que en 1994 le fue robada la presidencia por el narcotráfico y en 1998 llevó al poder a sus 43 años Andrés Pastrán Arango. Hoy tras una campaña relámpago con recursos escasos desde la oposición sin coaliciones con las fuerzas amigas del gobierno, la nueva fuerza ha vuelto con caras nuevas a la escena pública y dado su primer paso hacia un futuro de esperanza para nuestra patria. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a quienes nos acompañaron en esta campaña con su trabajo ardo y su voto optimista, a candidatos elegidos a quienes aportaron sus incansables labores a una causa, a quienes difundieron con alegría las ideas y los propósitos, a las mujeres y hombres que se acercaron con coraje y convicción a las urnas para abrir la puerta hacia otra Colombia. Desde hoy la nueva fuerza construirá sobre la juventud de las nuevas generaciones sobre el optimismo que las caracteriza, con la fuerza de las ideas y la convicción de que la justicia social, la igualdad, la equidad, el medio ambiente, la educación, la seguridad, el empleo y el bienestar son asuntos de todos. Vamos por soluciones reales, sin exclusiones, centradas en el ser humano y la sostenibilidad de nuestra tierra, con respeto por las religiones y la familia, como alternativa al ineficiente y destructor delirio socialista, a las mafias criminales de la droga y a la corrupción de los saqueadores de nuestro patrimonio común. Por Colombia, con nueva fuerza, gracias.